El hierro que rechaza, uno captura el rebote y esto es título, va a ser el título para la Universidad de Concepción. Después de haber triunfado en la región de Los Ríos ante el Club Deportivo Valdivia con un 3 a 1, el equipo de básquet UDEC se prepara para afrontar los nuevos desafíos. Los jugadores de baloncesto ya están mentalizados y este miércoles presentaron el plantel profesional que representará a la Universidad de Concepción en las temporadas 2021 y 2022 para afrontar la Supercopa, Copa Chile y la Liga Nacional de Básquetbol. Pero no solo eso, Básquet UDEC representará a Chile en la Basketball Champions League Américas. El grupo que fue presentado hoy es la base de un equipo que se reforzará. El básquetbol chileno hizo un gran esfuerzo y sacó adelante esta liga profesional. Nosotros no somos el fútbol desde el punto de vista de los recursos ni de los medios y sin embargo hubo un gran trabajo de la liga para poder aportar al deporte nacional y paró muy bien la liga. Una de las novedades del equipo es el refuerzo para la temporada. Kevin Rubio, seleccionado nacional proveniente de Ancud, un joven de 21 años que ha debutado en todas las categorías menores y adulta. Ahora su primer desafío será la Supercopa. Estoy muy feliz de llegar a este plantel, que es un plantel que ya conocía, el plantel campeón. Tengo muchas metas y desafíos personales por cumplir y también para sumar al equipo. Creo que es un equipo muy importante y profesional dentro del básquet chileno. Los chicos se encuentran motivados y su única misión es ganar y representar a la UDEC, sin dejar de lado los estudios ya que varios de ellos son estudiantes universitarios. Las expectativas son altas, venimos de salir campeón y creo que lo que amerita es que con toda la responsabilidad y profesionalismo vayamos a Puerto Vara y obviamente representemos al club como lo estamos haciendo. Un orgullo para la Universidad de Concepción contar con este equipo de profesionales del básquetbol. En este mismo contexto se anunció la remodelación de la Casa del Deporte. Estamos haciendo todos los ajustes para hacer esas adecuaciones y dar respuesta en el mes de marzo que se realiza la fecha en la universidad y tenemos la certeza que vamos a poder estar cumpliendo todas las condiciones que se nos solicitan para poder desarrollar las actividades. Los chicos están con toda la carga de ánimo para comenzar esta temporada y tener ojalá los mejores resultados posibles para esta temporada que viene. Por ahora el objetivo principal para el plantel y el cuerpo técnico es triunfar en la temporada de la Supercopa que comienza este 22 de octubre donde se enfrentarán al Club Deportivo Las Ánimas de Valdivia en la ciudad de Puerto Varas.